Hola importantes amigos de Palabras que Sanan, Dios los bendiga los llené de paz, de amor y de alegría. Hoy quiero compartir con ustedes el término Diablo. Este término equivale a la personificación del mal supremo, el enemigo del Dios cristiano. Pero cuando se utiliza en plural Diablos, es sinónimo de demonios. Seres malignos con poderes sobre humanos que obedecen a Lucifer. La palabra Diablo deriva del griego Diabolos, que se transformó en diábolo, en italiano, débil, en inglés y diable, en francés. En su origen hebreo significa acusador o difamador. Hoy sería una persona que difama chismoso, sería un diablo. A Satanás Dios le permite infligir sufrimiento a los hombres. Eso lo encontramos en el libro de Jod, capítulo 1, versículos de 6 al 12, crónicas, capítulo 1, versículo 21, en el Salmo 109, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10, en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. El poder del demonio es grande y en muchas ocasiones no nos es dado vencerlo por nuestras propias fuerzas, sino que para ellos son indispensables la oración y la gracia venida de Dios. El demonio tiene poder sobre nuestros bienes exteriores, cuerpos, sentidos e imaginación, pero no directamente sobre la inteligencia, cuyos íntimos pensamientos le son ocultos, ni menos sobre la voluntad a la cual nunca puede forzar al pecado. La existencia del diablo. Este ángel malo es el enemigo del género humano y está siempre listo para sembrar la turbación y difundir la confusión y el desánimo, la tristeza. El diablo es un ángel caído del cielo, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 17 al 20. Y así se llama a todo espíritu malo, en general. Pero este nombre se aplica al príncipe de los ángeles rebeldes, etimológicamente significa acusador de cada uno de nosotros ante Dios día y noche. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, y la segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 14 al 15. Hijitos, Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Andrés, evangelizando, salvando almas para Dios. Bendiciones para todos.